...a un acompañado de un turismo de vista, y está en el medio fiscal internacional, y ha compartido las situaciones muy fuertes, no hay cualquiera de las comunidades, con una idea de que hay que hacer un turismo de las comunidades, y ha cambiado el tema, por fin, del economismo, que no quiere decir la presencia de ser humano en el desarrollo industrial y post-industrial para la vida.